Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Illera Redón. Gracias, presidente. A ver si consigo con mi turno que la consejera de turno se ría menos y diga más verdades. Cree la Junta de Castilla y León que está haciendo todo lo necesario para proteger a los usuarios y paliar la terrible situación que está viviendo el centro residencial de personas mayores de Salinas de Pisuerga, en Palencia. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le garantizo que la Junta de Castilla y León está haciendo todo lo que puede dentro de sus responsabilidades y dentro de sus competencias. Y lo va a seguir haciendo. No le quepa a usted ninguna duda. Y no me estoy riendo. Me gustaría saber si la residencia, que es de titularidad municipal, si el dueño de la residencia también está haciendo todo lo que puede. Porque aquí todos tenemos responsabilidades. Todos. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Illera Redón. Gracias, presidente. Señora consejera, al oír sus palabras me parece que no estamos hablando en absoluto de lo mismo. Y me voy a explicar el porqué. El 15 de octubre, con 22 contagiados, el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga ya solicitó a la Gerencia de Servicios Sociales la intervención inmediata del centro residencial por la terrible situación que allí acontecía. Ustedes negaron la ayuda al decir que no existían los mecanismos normativos al haber decaído la declaración del estado de anarma y con ello impidiendo el auxilio de nuestros mayores. Inmediatamente después, decide trasladar la terrible situación a la fiscalía para lavarse las manos. Mire, a día de hoy, 78 de los 86 usuarios están contagiados, también la mitad del equipo de profesionales y se contabiliza la penosa cantidad de nueve fallecidos. Pero mientras ustedes dicen que no podían, otras comunidades, como por ejemplo la de Galicia, el 24 de agosto, ya estaban interviniendo residencias y llevan un gran número de ellas. El 21 de septiembre, la comunidad de Islas Baleares, en Extremadura, también decidieron proteger a las personas mayores realizando la intervención de diferentes tipos de centros residenciales, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y también siguieron protegiendo las diferentes comunidades como la Valenciana. Mire, señora consejera, un sinfín de actuaciones a lo largo y ancho del territorio español con un único objetivo y es la protección y el socorro y auxilio de nuestras personas mayores. ¿Cómo lo habrán hecho ellos, verdad, señora Blanco, que nosotros no hemos sido capaces de hacerlo? Y, parafraseando a la señora Casado, decir al respecto que se tome en consideración que a lo mejor la que hace aguas es nuestra consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Con la nueva declaración del estado de alarma, señora Blanco, con la nueva declaración del estado de alarma, ya tiene precisamente aquello que quería. Ahora, ¿a qué está esperando para proteger a nuestros paisanos valentinos? Dígame, ¿qué está esperando para intervenir el centro residencial de personas mayores? Mire, el problema de la residencia de Salinas se reproduce irremediablemente por el resto de los centros de personas mayores de la provincia de Palencia. Y tomamos como ejemplo el de Ampudia, cuando más del 50% de los usuarios ya se encuentran contagiados, pero le sigue el centro de tercera actividad de Aguilar de Campó. Y todos, señora Blanco, con un denominador común, la falta de personal. Mire, puede seguir contándonos cuantos embustes quiera, pero camino lleva de cometer exactamente los mismos errores que la primera ola. Está más interesada y preocupada en ocultar los datos y en salvaguardar los intereses de los grupos económicos que en proteger la vida de los palentinos. Y luego, posteriormente, en la réplica, pues se utilizará las mismas artimañas que siempre. Nos llamará tremendistas exactamente para ocultar su inacción y su incapacidad. Pero ¿sabe lo que le digo? Que no me importa. Que no me importa porque prefiero que me cuelgue esa medalla si en definitiva y en última instancia consigo empujarla a salvar la vida de los palentinos. Por favor, ¿me puede explicar cuáles son las cuestiones reales del por qué, con tal terrible situación que está aconteciéndose en el centro residencial de personas mayores, que están falleciendo personas, señora Blanco, aún no se ha intervenido porque mecanismos normativos existentes los hay? ¿Por qué no se ha intervenido? ¿Por qué no ha dado la orden de proteger a nuestras personas mayores? Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señoría. El que miente es usted. El que miente es usted y lo sabe. No se ha intervenido la residencia porque no se puede. Porque así nos lo comunicó la Secretaría de Estado y el Ministerio. Porque no se puede. Y porque en el estado de alarma actual no se contempla la intervención de residencias igual que no se contempla el confinamiento domiciliario, señoría. Así es que no mienta. No mienta. Estamos actuando en las residencias. Cosas que ni ustedes ni otros están haciendo, señoría. Ni ustedes ni otro. Nosotros estamos haciendo todo lo que se puede y más. Estamos buscando personal. Porque el centro no lleva mal desde el 15 de octubre que el alcalde pide la intervención. El centro lleva mal desde el 29 de septiembre. Sanidad lleva apoyando al centro desde el 29 de septiembre. Haciendo PCRs a los residentes y haciendo PCRs a los trabajadores. Reforzando el centro de salud. La diputación ha realizado ya dos limpiezas. La UME ha realizado una limpieza. ¿Sabe lo que ha hecho el alcalde? Nada. Nada, señoría. Y el alcalde es el dueño de la residencia. Y el alcalde tiene su responsabilidad. Y cuando se le dice por qué es el dueño de la residencia. Y tampoco estamos dando los datos del centro de Ampudia ni de Salinas, señoría. ¿Qué intereses ocultos estamos protegiendo? ¿Qué intereses ocultos estamos protegiendo? ¿Sabe? Se le dijo al alcalde en varias ocasiones. La última, por UGT. Trasladado por UGT que contratara personal de limpiezas, que es su centro. ¿Y sabe qué dijo el alcalde? Que no. Que no contrataba más personal de limpieza. Se le dijo por parte de comisiones obreras que había tres personas dispuestas a ir a trabajar. Que lo que se les tenía que facilitar era vivienda. ¿Sabe qué dijo el ayuntamiento, señoría? Que no. Que no financiaba esas viviendas. El ayuntamiento que es titular. El ayuntamiento que es titular de la residencia. Luego, señoría, nosotros sí estamos haciendo todo lo que podemos. Por las personas mayores y por las que viven en las residencias. No sé si todos los demás lo están haciendo también. Gracias. Gracias.